Música Fotógrafos de raza Nos encontramos en este hermoso lugar Que es la parte de la Barda Neuquina Entre javillas, meneos Y bueno, el pretexto es hacer un poco de fotografía deportiva Con la gente que viene a entrenar a este hermoso lugar Y también para que nosotros podamos hacer diferentes prácticas Y bueno, aplicar todo lo que tengamos en la cámara Así que ahora vamos a entrevistar a algunos alumnos Que les van a estar contando cómo están trabajando En una condición, sobre todo con un día tan hermoso Donde hay una luz muy importante Bueno, el desafío es que esos colores Y bueno, la acción se quede registrada en las imágenes Así que bueno, ahora vamos con los alumnos Yo canto para alguien como tú Pon la oreja nena Búscalo, búscalo Pues eres anta de sombra Na, 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 na Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Looking for paradise ¿Padre? ¿En dónde está Padre? Ahora que nos conocemos mejor mamá, ven acá y dime. ¿Dónde está Padre? Me llamo Camila y estoy usando una cámara Canon SX40. Hoy estamos jugándole a los Viter en la rampa con velocidades altas. Estaba usando a mi perro de almohada y tomé unas tortillas. Hola, soy Cintia. Estoy trabajando con una cámara Pro, Powershot SX20. Trabajando en velocidades altas para capturar a los chicos que saltan y esos bajos. Mi cadena, tengo una Nikon D3100 y le estoy sacando a los chicos que saltan en bicicleta en velocidades altas y también esos bajos. Bien, ¿en qué objetivo estás trabajando? Bueno, sí, 18.55. Bueno, siguiendo con la travesía fotográfica, estamos realizando en las Valdas Neuquinas con el grupo de fotógrafos de raza y los alumnos. Nos desembocamos en este hermoso lugar donde hay una pasión por el deporte y nosotros con nuestra pasión de la fotografía vamos a tratar de plasmar esas imágenes. En este lugar, Deer World, que se encuentra a escasos metros de la Plaza de las Banderas. Bueno, y todo esto que hoy lleva también una entrevista a Lisandro López Llové, un fotógrafo que realiza todas las fotografías de deportes extremos y también tiene un programa de televisión. Nos va a contar parte de sus secretos ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Lisandro López Jové de PlayRide.tv. Bueno, estamos acá cubriendo un evento de Deer World, de bici. Yo me dedico a esto, hago solamente deportes extremos en lo que consta de dos ruedas y tierras, ya sea motocross, bicicross, descenso, freestyle de moto. En general, paso viajando, viajo por toda Argentina. Y bueno, el equipo que tengo es una Canon 60D con un lente 18-250 de Sigma. Bueno, realmente es una cámara muy buena. Yo me tuve que acostumbrar a todo manual, ya que la fotografía es todo manual. Bueno, acá lo que consta a la técnica de filmación, laburamos con la apertura de diafragma y lo que varío para ver el tema de la luz, para que me quede bien. También, laburamos con, bueno, ya lo hizo. Lo hizo, siempre intentamos ir un poquito más arriba para que tenga apertura de fervor y abierta y no moleste la profundidad de campo. Es mucho, depende la luz y bueno, ya cuando ya quiero tener tomas específicas, bueno, ahí bajo un poco la apertura, para tener un poquito de profundidad de campo, para jugar con la figura de fondo. O sea, mucho también tiene que ver lo que consta con el contexto y lo que surja en el momento, que es todo muy rápido y muchas veces no te da capacidad de pensar más que enfocar, dejar bien a luz y darle para adelante. Si estás por cumplir 15 años, Concern Film te regala la foto de tu cumple. Mandanos la foto retrato más creativa que tengas y la foto más votada será la ganadora. No te lo pierdas. Nos encontramos con Jair Amon, la mejor bailarina profesional árabe de la Argentina y es neuquina. Está nuevamente con nosotros luego de una gira por Túnez y también por Líbano. Así que para que nos cuente, ella lo va a hacer. ¿Cómo estás, Jaira? Hola, mucho gusto, Sonia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la nota. Bienvenidos. Contanos, Jaira, ¿cómo te fue en Líbano, en Túnez, en esta gira que tuviste? Contanos tu experiencia. Bueno, la verdad que es una gira exitosa, muy contenta desde mi punto de vista como bailarina profesional y además como investigadora en la danza. Túnez, en lo personal, es una cultura con mucha riqueza. Yo, bueno, estuve tomando algunas fotografías porque es un país dentro de los 22 países árabes que se encuentran en la región del Magreb, que ubicamos en el mapa, sería lo que es de la parte del continente africano al norte, al lado de Libia, al lado de Marruecos y limitando con el Mar Mediterráneo, que enfrente se encontraría España e Italia. Les explico un poquito esto porque a nivel danza y a nivel cultura, muchas civilizaciones intentaron conquistar y colonizar Túnez porque es un punto estratégico para tomarse. ¿Cómo, qué fotos pudiste sacar, contanos tu experiencia como fotógrafa? Bueno, en lo principal yo traté de tomar registros para la escuela y explicar un poquito las imágenes. Hay un lugar que yo estuve que se llama el Fuerte de Hamamé, que justamente es el fuerte que se utilizaba como punto estratégico para proteger a Túnez de las invasiones. Porque, bueno, hay una influencia greco-romana, por eso hay idiomas como el francés, el italiano, que está predominando junto con el árabe. Se podría decir que todo el mundo conoce más el francés que el propio idioma en ese lugar. También me encontré con la sorpresa y el placer de ver un coliseo, porque uno generalmente imagina el coliseo y automáticamente lo relacionas con Roma. Pero, bueno, también tenían estos anfiteatros para recrear y templos dedicados a los dioses romanos y griegos. Sabemos que, bueno, no, no parás. Ya estás preparando todo para el 30 de junio acá en Loquén. Contamos cómo va a ser, en dónde, qué es lo que se viene. Bueno, nosotros estamos armando un espectáculo internacional como todos los años, que se va a hacer justamente el 30 de junio, a los cuales están invitados, a las 21 horas en el Espacio One. Y, bueno, las imágenes que ustedes tomaron fue del ballet Rax Voyage del instituto, que estamos ensayando, los integrantes preparándolos para esa noche. La idea es una muestra de alumnas y un espectáculo internacional, donde vamos a contar con figuras internacionales, como Yamila Luna, el gran maestro, y también examinador de la escuela, junto a Sara Verón. Florencia Kirch, por primera vez en Loquén, que es la hija de Mario Kirch, un gran músico reconocido a nivel internacional. Y también con Sebastián Trivinio, que es un gran bailarín, que recorre el mundo representándonos, bailando el folclore sirio-libanés, que es el tapque, que, bueno, es muy importante a nivel internacional. De hecho, Líbano tiene esa estampa, siria también, ese folclore. ¿Es muy difícil, Yaira, bailar árabe? En realidad no es difícil, es un tema de dedicación. Bueno, si nosotros, por ahí, nos vamos a la historia de la cultura árabe, a mí me pasó en Túnez de tener perfeccionamientos en las casas de familias, que son las grandes maestras, que son las madres, que a su vez aprendieron de sus abuelas y sus bisabuelas, y eso se herida a hijas y nietas. Entonces vos pensá lo que es dentro de la casa, en un ambiente de canto, de danza, de cocinar, y como broche de oro, la enseñanza de poesías y danza. Así que es una actividad muy interesante, que lo pueden hacer todas las edades. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!